Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vieno que me entienda alguien Caras conocidas, muchas, pero amigos, nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa, ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Arránqueme un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás, amor No hay saltero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé ¿Dónde estoy? Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes o que me entienda alguien Que me conocía mucho pero a mí o a nadie Dale, Kiley Yo sigo buscando, man Yo sigo buscando, man Yo sigo buscando, man Controlin' a hand and the vibes every day Me love how you win when you fashion the day Yeah And everything happy pan for we wait So me big up every country Yeah, yeah, hey And me say big up Colombia Puerto Rican Dominicana Urbana From the Caribbean Go back to Ghana You don't know Say that we got the fam and you know Say we bad Bad long time in a day Say we bad Bad long time in a day I'll be on the drums at Yeah, I know I'll be on the drums at Yeah, I know I'll be on the drums at